Nosotros somos... Es la larga. Es la larga. Somos del Proyecto Gran del Cielo del señor Julio Bacaflor, que se ha conseguido desde el 1999 a 2012, bicentenario, la creación de la bandera. Pero ahora seguimos con el proyecto repartiéndolas en todas las escuelas del país. ¿Cuántos metros tiene ya la bandera? Arriba de los 25.000. ¿El objetivo va a ser que vuelva a desfilarse con la bandera como se hacía anteriormente? Es nuestro propósito que este 20 de junio vuelva a ser popular para que todos puedan llevarla, porque la bandera es de todos. ¿Qué significa para ustedes eso? ¿Qué representa? Todo. La sentimos en el alma. Estamos porque realmente queremos a nuestro país y a nuestra bandera. Queremos salir con el proyecto. ¿Crees que en el ciudadano rosarino hay conciencia de la creación de la bandera? Sí. 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 Y mucha. Y mucha. Mucha gente. Y si no, no tendríamos 25.000 metros hechos por pedacitos de niños, de escuelas, de ancianos, de todo el país. Y de gente que está fuera del país, del mundo, que nos manda, vienen y cosen. Acompañando en ese día. Acompañando el 20 de junio en el desfile, pero nosotros trabajamos todo el año. No es una cosa que se corta. Esto sale así, momentáneo, en un día. Pero el trabajo nuestro es día a día. Porque después de un desfile hay que coserla, hay que arreglarla. No toca viento, no toca frío, se estira. No tiene 10 centímetros. Tiene 25.000 metros, que no se desfila todo. Es un pedazo porque es imposible. Por 4 metros con 50, que nos toma toda la avenida Belgrano. Entonces eso hay que arreglarlo nuevamente. Y vuelta a preparar y vuelta a hacer y vuelta a arreglarla para luego repartirlas por las escuelas del país. Que se está haciendo de a poco porque esto es todo a donoren, a corazón y como podemos. ¿Cuál es el límite? De tamaño me refiero a la bandera. No, no, no. El límite ya está. Ya se cosió. Terminó en el 2012. Ahora la estamos repartiendo. ¿No van por más? No, eso no. Ahora es poder repartirla en todas las escuelas del país. Un pedazo de esa bandera para que ellos la sigan creciendo en su lugar. Son propietarios de ese pedazo de bandera para que ellos la sigan cosiendo en su lugar y luego desfilen con eso. Tenemos que unir en bandera del país. Ese es el propósito. No sé si lo vamos a lograr. Lo estamos logrando. Lo estamos logrando.